Los sueños, bienvenidos al sorteo Loto Bienvenidos a un sorteo más del día de hoy, viernes 8 de octubre del año 2021 Cuando son las 13 en punto de la tarde Te saluda Charling Walter en compañía de nuestra auditora Que está para certificar cada uno de los juegos Jugador, te comento que con premiados por la compra de 15 lempiras en adelante Puedes jugar con el boleto adinerado Y podrás ganar premios en efectivo y jugadas gratis al instante Recuerda que puedes comprar tus catrachadas favoritas desde dos lempiras en adelante Iniciamos la diversión con premiados, así que atentos Porque se vienen sus dos números favoritos para esta tarde Primer número ganador, su primer rígito, este es el 6 Segundo dígito, suerte, porque este es el 3 Primer número ganador, es el 63 Segundo número ganador, su primer rígito, suerte, porque este es el 5 Segundo dígito, atentos, porque este es el 1 Segundo número ganador, es el 51 Con gusto repito, los dos números favorecidos para esta tarde son 63 y 51 Continuamos pegando y ganando con pega 3 Así que atentos, ten tu boleto en mano Porque se vienen los tres números favorecidos para esta tarde Primer número ganador, suerte, porque este es El 37 Segundo número ganador, atentos Porque es el 49 Tercer y recibo número ganador Es el 52 Con gusto repito, los tres números favorecidos son 37, 49 y 52 Continuamos con nuestro juego favorito de la diaria Sueña y gana con él Te deseo mucha suerte, ten tu boleto en mano porque se viene su primer dígito para esta tarde Y este es Suerte Porque este es el 4 Segundo dígito, atentos Este es el 4 El número favorecido para esta tarde es el 44 Con su símbolo de sueños y mesas En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en la axila izquierda Con los números que se le relacionan 65 y 55 Pero si estás esperándole fuera ganadora de Multiex, atentos Porque esta es Suerte 2x Recuerda, tu premio se multiplica por 2 en la diaria Pero si sos jugador para más uno El número favorecido para esta tarde es Atentos Y mucha suerte Porque este es El 8 El número favorecido para la diaria es el 44 Con su símbolo de sueños, mesas Para Multiex, 2x y para más uno 44 Más 8 Felicidades Me despido deseándoles una bella tarde Lleno de esperanza Loto Te cambia la vida Juega creyendo Que será posible Esto fue el sorteo Loto Este mensaje está por 1000 Esólige Armonet A A Música A Música Loto A additive P